Vamos junto a Leila Jiménez que tiene más detalles sobre este pedido de ayuda. Leila, contanos. Exactamente, Mercedes, Yudit, ¿cómo están? Ciudad de Limpio, específicamente donde vamos a ingresar a la casa de Doña Robustiana Ramírez. Acerca de este pedido también que ella quiere realizar debido a la situación por la que está atravesando. Cuando íbamos entrando a su casa para que ustedes y los televintes puedan ver específicamente fracción el bosque de esta ciudad. Íbamos entrando y nosotros sentimos realmente, Mercedes, al entrar acá, el calor es impresionante. Y si nos damos cuenta, ya una casa donde se nota el deterioro, el paso del tiempo y la principal preocupación de nuestra entrevistada Doña Robustiana es las condiciones en las que se encuentra el techo prácticamente ya a punto de caer. Íbamos a venir a este lado y te decía que se siente bastante el calor acá, Mercedes, porque ella no tiene, mira, no tiene ventilador, no tiene absolutamente nada acá como para refrescarse. Y mira, esta parte ya del techo acá de la casa, en las mismas condiciones está la zona de la cocina, de la habitación. Y bueno, Doña Robustiana apelando un poco a la solidaridad de la ciudadanía. Sí, sí, hay personas, buenas personas. Yo creo que me va a ayudar. Pues yo soy diabética, estoy con insulina, tengo cateterismo, mi corazón está hinchado, tengo problemas de la columna de colo. Y el doctor me dijo que no voy a, sí, es que no, no, así no, con la humedad porque llueve y cuando llueve, llueve, agarra todo. Solamente mi cama ya gotea también, ya gotea también mi cama. Y algunas veces ya, ya no, 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 no soporto más. Por eso lo que pido, por favor, si alguien me quiere ayudar. Doña Robustiana, acá no hay solución porque si sale el sol hace muchísimo calor, se siente. Y si llueve también, te llueve más adentro. Sí, sí, así es. Llueve, si llueve más acá llueve, sino que no es lo, es lo ropa y te. El agua es impresionante y el mosquito, el calor, yo ya, por eso pido, por favor, si se puede, alguien, tiene ventilador, me puede, pa. Pues yo no puedo salir, solamente mi pieza estoy todos los días. Y estoy, tengo, yo soy de acá, ahí. Tengo mi familia, pero es pobre también, no puedo, y lejos. ¿Hace cuánto que no está acá, Doña Robustiana? Hay 30 años, 30 años ya, 30 años ya. ¿Una sola acá, Doña? Sí, sola, sola, porque tengo una hija, pero mi hija no se queda. Se van, la embocada, viene y... Decía que tu hija también está con algunos problemas de salud mental. Sí, sí. No, no, no puedo hablar de muchas cosas ya, pero es que no, me siento sola, la verdad que me siento sola. Tengo que luchar por mi salud y con mi nieta, yo tengo dos nietas que es... Quiero vivir un poco más, Dios quiera. ¿Qué es lo que estás necesitando ahora con urgencia? Y si hay personas que, más que sea, hay canaletas que acá se tienen que limpiar, yo no puedo, no tengo, no trabajo. Y para que sea una parte, este, que se arregle para poner mi santito ahí, eso es lo que siento mucho, que llevé toda la pared ahí en mi pieza. O sea, tuviste que mudar de lugar porque ya le caía el agua. Ya no hay, acá todito, todas partes, no hay ni una parte que no, hasta mi heladera, por eso mandé, me dio mi yerno esa madera. Y esa madera mandé a poner porque se va cayendo, ya se está cayendo. Está todo apuntalado ya. Sí, sí, se está, porque se va a caer, y si se cae por mi heladera, va en mi pata la heladera, y ahí yo tengo mi insulina. No, no, no puedo vivir sin ese. Está el número de teléfono de Mercedes, Judith, 0982-843-848. ¿Está bien así, doña? ¿Qué te voy a decir, doña? 0-9-8-2-84-38-48. Está el número que le pasamos, entonces, la producción para el Zócalo, de repente, la gente que quiera ayudarle, que quiera colaborarle. ¿Por qué siempre está la gente realmente atenta también a este tipo de historias por C9N? Sí, me decía, doña. Tengo una hija linda, mi hija, doñeta, tengo a mi hija, pero ella tiene dos criaturas, dos criaturas que... ¿No tiene la función, la si no le va a ayudar? ¿No tiene la función, la si no le va a ayudar? ¿No tiene la función, la si no le va a ayudar? ¿No tiene la función, la si no le va a ayudar? ¿No puede, por mí, y yo si me voy, es tanto domingo a retirar. ¿Tercera edad la tiene, Leila? Tengo que irme en V, no puedo, porque no veo más. ¿Puedo tener tu tercera edad de tu pensión, Leila? Sí. Ve, ve. Tente nomás porque a ellas le están llamando también. Ah, qué bueno. Porque ya pusimos el número en el Zócalo. Desde el momento en que ya nos empezaron allí a dictar, ya lo hicimos para que la gente pueda colaborar con esta señora que realmente está necesitando. ¿Qué le dices? Sí, sí, soy yo. Ah, bueno, entonces la próxima es la segunda, ¿cómo se está formando la función? ¿Vos tenemos el número? Fracción el vos, que lindo. Bueno, ahí le están preguntando ya dónde vive doña Robustiana, gente que ella se está comunicando entonces con ella. Y mientras, vamos a hacer un recorrido, de hecho acá ya estamos sudando bastante, imagínense que la señora está acá todo el día, con el calor inmenso que se siente, decía ella incluso, que ella ya sufrió lamentablemente el incendio de parte de su casa, donde falleció su marido, me decía también ella. Y de esta manera quedó la cocina, tiene la habitación también. Ah, y otra cosa que me estuvo mostrando es el baño, esta zona, que también el baño presenta algunos problemas en el techo, entonces por lo menos una parte, decía ella, de gente que le pueda ayudar o donarle por lo menos un ventilador de pie, decía gente que ya no use, que tenga guardado, bueno y si está a su alcance también, con elaborarle en eso va a ser de suma importancia. Es que todo está muy deteriorado, definitivamente eso no es vida, ojalá que la gente pueda colaborar con lo que tiene, porque muchas veces hay alguien que inicia una construcción y le sobra algo, ¿verdad? Sí, o se muda, por ejemplo, a un espacio más pequeño le quedan algunas cosas o para quien quiera colaborar con ella, le compra algo nuevo y le da. Escupo Merced, porque la viga central es la que más deteriora hasta y eso es un peligro, y ella vive al peligro constante de que esto se venga abajo por completo. ¿Cuántos años tiene doña Roostiana, Leila? Ahí la vamos a consultar, ni bien corte la llamada también, pero dice ella que ya no puede trabajar. Sí, anteriormente trabajaba en casa de familia, decía ella, pero ahora ya no puede trabajar porque tiene problemas de diabetes, tiene problemas del corazón, el corazón inflamado también, decía ella, y por eso también los médicos le dijeron que en estas condiciones no puede vivir por la humedad, porque uno se fija acá en el suelo, en el piso, y esto está lleno de humedad realmente. Se nota, las paredes incluso. Y el techo totalmente apuntalado, sí, el techo totalmente apuntalado porque esto ya está al borde del derrumbe. ¿Hacia qué zona de limpio es más o menos para ubicarnos y para aquel que quiera hacer algún delivery, llegar con algún regalito ahora en época navideña? ¿Qué zona es, Leila? Es el supermercado que inicia con la letra F, bueno, detrás, detrás más o menos, en esa zona, sí. Si me voy a limpio, paso ese supermercado mayorista y doblo a la derecha. Exactamente, a la derecha. Termina la cuadra de este supermercado en esa esquina a la derecha. ¿Ella tiene luz? A dos cuadras aproximadamente. ¿Ella tiene luz? Tiene luz porque tiene acá su heladera, que tiene que estar, sus medicamentos para la diabetes tienen que estar refrigerados. Entonces, por lo menos en ese sentido, no sé, insulina dependiente, sí. Justamente por eso decía ella, su preocupación, porque su heladera está acá y cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera, entonces el riesgo también es que la heladera se dañe con el agua, y esa también es su preocupación. Bueno, su tesoro más preciado, su medicación, imagínate se va a la luz un buen rato y lastimosamente eso ya se echa a perder. Leila, por favor explícale a doña Robustiana que no le dé el dato que llega a través del mensaje telefónico absolutamente a nadie, que no sea que después le vacíen la billetera, porque en varios casos ya tuve. Que no le crea a la gente que le tenga que pedir algo para que le dé a cambio. Exacto, exacto. Bueno, gracias, gracias Leila. Hasta luego, hasta luego.